Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero, lo seguí una camioneta, y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Cruzaron el carrizal, iban pisteando cerveza Un compañero les dice, no se hay una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿A qué son las metralletas? Muy cerquitas del salado, rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado La vida le arrebataron Clínica Santa María, vas a ser mi testigo Diez días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Allí dejaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que nos vistes pasar Recuerdales que el Lamberto se debe de recordar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Culiacán Antes de su muerte, salto